Agustín Moretti, cuarto A. Bruno Giacosa, cuarto A. Buenas tardes, yo soy Federico Gier, cuarto A también. Mauro Poda, cuarto A. Bruno Rigaldo, cuarto A. Profe. ¿Qué tal, cómo van? Martín Zamora es mi apellido. Yo soy profesor de electricidad y de carpintería. Y bueno, he estado un poco encargado con el tema del desafío ECO y hacerlo trabajar un poco estos chicos como para que por ahí hagamos un desarrollo lindo como para poder participar en este desafío que ya venimos haciendo todos los años. Así que, bueno, esperemos que venga bien. Bueno, y siempre tratando de presentar un auto de la mejor manera. ¿Hace cuánto están trabajando en este vehículo? Hace un mes y una semana aproximadamente. Después del receso invernal empezamos. Bien, ¿y se toman algunas horas por semana, algunas tardes? ¿Cómo es la modalidad de trabajo? Depende de los días. En las horas libres que tenemos a la tarde, venimos. Todo el equipo, un rato. Muy bien. ¿Solamente ustedes de este año o hay de otros años que participan? No, hay chicos de quinto y de tercer año también. Bien. Bueno, ¿tienen ya una idea con la que vienen a trabajar? ¿Se charla con el profe? ¿Se mira otros desafíos ECO? ¿Cómo hicieron? Y analizamos también un poco la estructura. El profesor nos va diciendo qué tenemos que hacer, si tenemos que soldar, cortar, modificar la estructura para hacerlo más aerodinámico, etc. Perfecto. Bueno, profe, qué lindo desafío porque es un trabajo integrador y los chicos que son fundamentalmente fierreros, como se dice en la jerga vulgar, les gustan mucho. Sí, sí, la verdad que es muy lindo. Bueno, en la convocatoria que hicimos de este año, sí, bueno, tuvimos un montón de alumnos que quisieron participar. Justamente, bueno, la intención es sumar más chicos al desafío, porque, bueno, no solamente eso, sino que también hay otros trabajos, hay otras cosas para hacer, no solamente el auto, sino que, bueno, tenemos que hacer por ahí algunos beneficios, como para poder juntar algún tipo de fondo y todo, bueno. Y la participación nuestra, acá con respecto al auto, siempre los trabajos y todo lo demás, lo que vamos haciendo, lo vamos haciendo desde acá. Los materiales que conseguimos los vamos comprando por ahí con los fondos, siempre el cooperador nos da una mano. Y, bueno, y la municipalidad, la que todos los años nos está pagando la inscripción. Así que, bueno, podemos también poder llegar, ¿no es cierto?, a competir gracias a eso también. Y, bueno, y el trabajo de todos los años. Este año decidimos modificar un poco el diseño que tenía, la estructura del auto, modificarle, hacerlo un poco más aerodinámico también, como todos los años, ¿no? Siempre hay modificaciones y cosas nuevas para hacerle, de acuerdo a los reglamentos, los cambios de reglamentos que hay para hacer. Así que, bueno, y este año ya estamos trabajando, arrancamos con más tiempo, justamente porque teníamos que hacer algunas modificaciones que realmente llevan tiempo. Y, bueno, y estamos todos trabajando. Los que ves, hay algunos chicos que no están ahora también, pero que también están y vienen y participan y trabajan. Pero, bueno, está bien. ¿La competencia es en Buenos Aires, como todos los años? ¿En qué fecha aproximadamente? Aproximadamente es en noviembre. Lo único que tiene es que este año todavía no nos dieron ni lugar ni fecha. Pero sí, generalmente siempre es en noviembre. Justamente allá, más que nada por el clima, ¿no? Lo hacen en ese periodo. Y aparte también para darle tiempo a las escuelas para poder trabajar y todo lo demás. Todavía no sabemos bien dónde va a ser. Si va a ser en Ciudad de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires, no sabemos. No informaron eso. Lo que sí están, ya estamos próximos a recibir el kit. Así que, bueno, estamos esperando para poder la información sobre la recepción del kit, ¿no? La última, ¿la energía que se utiliza son energías alternativas o es combustible? No, no, combustible tradicional, ¿cómo conocés? No, no, de acá es un motor eléctrico, ¿sí? De 500 watts, que hasta ahora dijeron que es el mismo kit que teníamos el año pasado. Así que, bueno, es un motor de 500 watts, un motor eléctrico, que está alimentado por cuatro baterías que son de gel, ¿sí? El electrolito que tiene es de gel y, bueno, son 48 volts, un motor que trabaja con 48 volts. Trabajamos sobre eso, ¿no? ¿La velocidad que se estima que puede alcanzar el vehículo? Digo, te lo deben preguntar todos los alumnos. Sí, 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 es una pregunta frecuente. Y anda más o menos alrededor de entre los 35 y los 42, más o menos, kilómetros por hora, que es más o menos la velocidad que se maneja. ¿Compiten con otras escuelas de todo el país? Sí, sí, de todo el país. Sí, sí, la verdad que, como todos los años, hay muchas escuelas de todo el país. Todavía no sabemos bien la cantidad de escuelas que van a competir, ¿no? Pero bueno, sí, ahí por lo que se ve por las redes sociales, hay varias escuelas que van a competir, sí.